Con el 60% de la producción total, México se convierte en el principal productor de hongos en América Latina. En el país existen más de 300 especies de hongos comestibles, siendo el champiñón el que más se cultiva y se consume. Para contribuir a estas cifras y al cultivo de calidad de este producto, se inaugura el Centro de Biotecnología de Hongos Comestibles, en Puebla. A finales del año 2020 en la ciudad de Puebla, en México, se inauguró el Centro de Biotecnología de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales, que tiene como fin desarrollar y generar conocimiento sobre distintas tecnologías para promover la producción y el consumo de hongos comestibles en el país. El reino fungi posee grandes cualidades. Por ejemplo, son los encargados de reciclar el carbono en ambientes contaminados. Además, constituyen un alimento de origen microbiano fundamental para una dieta sana, completa y equilibrada. Tienen más proteínas que los vegetales y las frutas, y tienen un poco menos que la carne. De tal manera que están ubicados desde el punto de vista proteico en un nivel intermedio entre la carne, las frutas y los vegetales. En dicha institución se llevan a cabo diversas tareas de investigación y desarrollo. Por ejemplo, conservan in vitro algunas especies de hongos de diferentes regiones en México. Desarrollan procesos biotecnológicos e investigaciones sobre los recursos genéticos que poseen para su aplicación en la medicina debido a sus propiedades. Tienen diversos compuestos bioactivos, como son polisacáridos de alto peso molecular, triterpenos, antioxidantes. Sobre todo propiedades inmunomoduladoras, propiedades anticancerígenas, propiedades hipocolesterolémicas. Daniel Martínez, investigador en el centro, asegura que uno de los objetivos es mejorar la cadena de producción agroalimentaria. Es promover no nada más la generación de conocimiento, sino generar productos y servicios para esta cadena. De tal manera que la cadena pueda crecer, pueda desarrollarse, hasta llegar a duplicar la cantidad actual que tenemos de producción de hongos comestibles en nuestro país. El Centro de Biotecnología de Hongos Comestibles Funcionales y Medicinales prevé producir 120.000 toneladas de hongos comestibles al año, lo que duplicaría el consumo per cápita en México. Asimismo, el centro busca transferir el conocimiento, procesos, tecnologías e innovaciones desarrolladas a comunidades indígenas, rurales y a emprendedores. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, Yolanda Enríquez, desde la Ciudad de Puebla, en México.